Eso que ha ocurrido, sumado a la racha de delincuencia, con un denominador, el uso de la motocicleta para asestar el golpe y escapar velozmente, ¿debe o no prohibirse una vez más la medida de prohibir el parrillero de las motos? El debate está servido. Hoy las redes han ardido con la campaña No Más Parrillero Ya, debido a la ola de atracos y asesinatos que han visto en las motos, su herramienta para dar el golpe y escapar velozmente. ¿Comparte la opinión de algunos de prohibir el parrillero? Pues todo mundo no es malo, pero sí, pues, que funcione. Estoy de acuerdo, totalmente. Por la inseguridad que está ocasionando, se cuenta lo de esta mañana, lo del parque 93, parrillero, dos motos, y ahí herieron a uno y los otros escaparon, y sí lo mataron. En la red X, antes Twitter, la idea resurgió con fuerza. Démosle otra oportunidad a la prohibición del parrillero, dijeron algunos. Me molerán a palo una vez más, pero el tema de la prohibición del parrillero vuelve a estar sobre la mesa, así sea en ciertas zonas de la ciudad. Pagarán justos por pecadores, sin duda, pero en todos los casos de hurtos y sicariato, hay parrillero en acción. Sin embargo, los motociclistas advierten que esto sería estigmatizar un medio de transporte popular. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de algunos de prohibir el parrillero de la moto con esta ola de criminalidad que hay en motocicleta? No, yo transporto a mi hijo, a mi hija y a mi esposa en moto a veces. ¿Y qué opina sobre quienes piensan que debería implementarse esta medida? Pues que son egoístas, no están pensando en los demás. Hay familias que se mueven en moto. Entre el ruido de los motores de este semáforo, hay un gran dilema. ¿Proteger a la sociedad o sacrificar la libertad? ¿Es la prohibición del parrillero realmente una solución, una cortina de humo frente a una problemática de inseguridad todavía mucho más profunda? Increíblemente, hay motociclistas que incluso están de acuerdo con revivir la polémica medida. Yo pienso que sí, pues, solo mujeres, mucho sicario, mucho ladrón, mucho ampón. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con que lo prohíban. ¿En serio? ¿No lo perjudica usted? A mí no me perjudica porque igual... ¿Tiene muchos compañeros suyos que se mueven con sus familias? Pero lo que pasa es que la inseguridad es tremenda, la inseguridad está muy tremenda, muy tenaz. Expertos señalan que en ocasiones anteriores la restricción ha mostrado resultados, pero una disminución muy pequeña en los delitos cometidos en motos. Pero el común denominador es que si bien funciona por un corto lapso de tiempo, después pierde efectividad. El máximo tiempo que ha logrado ser efectivo para reducción de delitos, especialmente urtis y cariatos, donde las motos están inmersas, son 50 días. Creo que antes de imponer una medida de este calibre, sería importante revisar estos efectos y revisar en qué quedaron los acuerdos con estos grupos ciudadanos. En Colombia, donde más de 11 millones de motos circulan, casi una por hogar en un país de 50 millones de personas, las motocicletas son tan comunes como necesarias. A veces necesitan ellos transportarse también para dirigirse a sus trabajos, a sus eventos, y es imposible también controlar todo eso. Las aplicaciones de transporte representan también conexiones humanas y oportunidades laborales. En medio de esta complejidad, es la prohibición del parrillero una solución genuina o apenas un reflejo de nuestra incapacidad para abordar las raíces del inmenso desafío. En el municipio de La Victoria, a las afueras de un bar, había varias personas tomando y departiendo con tranquilidad. Eran las 10 y 53 de la noche cuando una moto con dos hombres se acercó al lugar. El que iba atrás se baja, desenfunda un arma y apunta contra la multitud. Pero no le funciona el arma, pero ni corto ni perezoso saca otra arma de su pantalón. Y ahí sí dispara. Eso le dio tiempo a las personas a salir corriendo. Y milagrosamente, la víctima salió ilesa del ataque sicarial. En el municipio del santuario en Antioquia, una mujer fue víctima de un brutal ataco. La joven iba caminando con unas bolsas en la mano derecha y el celular en la otra, cuando fue sorprendida por tres atracadores, dos de ellos a pie y uno en moto. Todos la golpean y la tiran contra el piso para arrebatarle todas sus cosas. Se ve como ella intenta luchar, pero la golpean con fuerza. Y cuando ya tienen todo, se van del lugar y ella sale también corriendo, presa de miedo. Esto fue en Bucaramanga, Santander. Dos hombres llegan a robar a este parqueadero de un edificio. Logran, al parecer, dañar la puerta para abrirla, ya que era electrónica, y se roban dos motos que estaban allí guardadas. No sin antes ir hacia la cámara, que ya la tenían previamente identificada, y tapan con pintura el lente. Acaba de llegar un grupo de motociclistas en medio de lo que planteábamos hace unos minutos. Esa propuesta de algunos que dicen, debido a la ola de crímenes que usan muchos de estos delincuentes motocicletas, se debe o no revivir la medida de prohibir el parrillero. Miguel Forero, quien es el director de SOS de Motocultura. ¿Qué responde usted frente a esa nueva petición de muchos bogotanos y colombianos? Bueno, seguimos con una estigmatización. Nosotros creemos que la solución no es prohibir el parrillero. Acá hay que mejorar las leyes, ser más drásticos, porque vimos lo que pasó en estos atentados, que eran personas que tenían antecedentes. Y quiero colocarlo sobre la mesa. O sea, acá sí prohibir en el parrillero, pues el ladrón no va a decir, oiga, voy a dejar de delinquir, porque me prohibieron el parrillero. No, se va a montar en un carro, en un taxi, en una patineta, en una bicicleta. Va a seguir delinquiendo de otra manera. Lo único que están prohibiendo, o lo que están planteando con eso, es prohibir un medio de transporte, en el cual muchas familias lo comprobaron fue para que se fueran dos personas, no una sola. Y están estigmatizando, es un vehículo, y a todo un gremio, porque, mire, acá le puedo presentar gente que trabaja honestamente con sus motocicletas. ¿Ustedes trabajan, muchachos, con plataformas? Sí, con plataformas de mensajería. ¿Y qué tienen que decir frente a lo que está ocurriendo y esta racha de crímenes, muchos de los cuales, tristemente, se cometen con esta herramienta, la moto? Pues, en mi caso, yo transporto a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Entonces, me afectaría mucho que restringieran el parrillero. Yo creo que la policía tiene la capacidad institucional, con vehículos, motos nuevas que el distrito les vive renovando, para combatir todo esto. Y no tiene que afectarnos directamente a los motociclistas que trabajamos en ella, y que hacemos nuestro diario vivir en las motocicletas. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted trabaja con la moto? Juan Diego, sí, yo trabajo con aplicaciones, Juan Diego. Yo lo que veo es que es una estigmatización muy fuerte, y pues, lamentable lo que pasó hoy, pero lo que yo pienso verdaderamente es que hoy, mientras pasa este crimen, habían 10, 15 retenes jodiendo a los de las aplicaciones, a los que trabajamos de verdad. Y pues, lamentable, muy lamentable, pero adicional, adicional, Juan Diego, lo que quiero hacer saber es que detrás de una moto hay más de 7 personas que dependen de ella. Hay más de 11 millones de motocicletas en Colombia. ¿Podría uno así, haciendo un cálculo a la ligera, casi que una moto, casi, por hogar colombiano? Sí, digamos que el 80% de ese 100% son trabajadoras. O sea, acá afectaríamos a más de una familia. Miren, yo quiero hacerle caer en cuenta a la ciudadanía que no es prohibir el acompañante. Es más bien, ¿cómo utilizamos a todos estos motociclistas que nos volvamos una red de informantes? ¿Y cómo hacer eso, Miguel? ¿Por qué no se ha logrado esa coordinación? ¿Qué es lo que hace falta? Porque necesitamos también de la inteligencia policial, porque no podemos meter a cualquier persona a una red de apoyo, porque también puede ser un delincuente. Mire, yo le puedo decir que si hay delinquiendo, 50 motos en Bogotá son muchos, pero estamos hablando de un parque automotor de más de 1.200.000 motos. Pero no podemos seguir estigmatizando a un gremio que mueve una economía y que tras del hecho lo único que hace es ayudar a la comunidad, porque ayudan. Puede haber gente que se porte mal, como puede ser que se porte bien, pero mire, cada una de estas personas lleva honestamente el pan a su casa. Alcaldía Mayor, le hacemos una invitación. Se han reunido con la policía recientemente, con el alcalde. Lo hemos hecho, pero todos estos hechos han fomentado como esa presión mediática que la gente piense en la restricción de acompañante. Mire, mucha gente se mueve hoy en día en una motocicleta. En cada casa hay una moto. Deberíamos pensarlo muy bien y más bien utilizar que en cada esquina hay un motociclista y puede ser una red de informantes muy grandes en la ciudad. Bueno, pues ahí está. Es la posición de los motociclistas. Muchos de ellos, naturalmente, gente camelladora, trabajadora, valientes de las motos. De verdad que solo se preocupan es por buscar una manera de obtener ingresos que les permita llenar la nevera de sus casas, llevar qué comer y, por supuesto, cumplir con las obligaciones a fin de mes. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a usted, Juan Diego. Apenas lo estábamos viendo, decidimos venirnos y se dio cuenta de una convocatoria. Mire, así mismo podemos ayudar a capturar... ¿Usted ha escuchado en Estados Unidos la alerta Amber? No, honestamente. Lo que hace es que cuando secuestran a un niño o cuando hay un incidente en Estados Unidos mandan un mensaje al celular y toda la gente se coloca alerta. ¿Qué fue lo que pasó? Deberíamos pensar en una alerta desde los celulares cuando hay un incidente criminal para que todos ahogamos los ojos y empecemos a denunciar. Sin duda, en Sin Carreta, naturalmente somos amigos también de los motociclistas que son en su mayoría gente honesta. Mi querido Miguel, muchachos, de verdad que sí, gente camalladora, trabajadora que de verdad solo se preocupa por contribuir y naturalmente también por trabajar. ¡Feliz noche para todos! Mañana 7. Sin Carreta. ¡Chao! ¡Chao!